Se espalman el que se escartiamo Ah, cardiamo, ah, cardiamo Ah, ah, del cardiamo Se espalman el que se escartiamo Ah, cardiamo, ah, cardiamo Ah, ah, cardiamo Ah, 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 ah En la gala tiso, se svalma y de ses cardiá muu Ah cardiá muu, ah cardiá muu Ah cardiá muu Con la cocita de megalo, ah pegalo, ah pegalo, ah pegalo Con la cocita de megalo, ah pegalo, ah pegalo, ah pegalo Ah cardiá muu, ah pegalo, ah pegalo, ah pegalo O 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 tii 수가 señor, ah pegalo, ah cct. Nen as galao, ah pegalo, ah pegalo, ah pegalo, ah pegalo. O 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 every Oh dzych sla buu sa mucu Ah cardiá muu, ah cardiá muu Ah cardiá muu ¡Gracias hermanos!